Hola, muy buenas tardes, días o noches a todos, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video Esta es la diecisieteava clase de física computacional Y bueno, esta es la clase con la que cerramos el importantísimo y fundamental tema de cuestiones diferenciales ordinarias Espero que haya sido de su agrado Y bueno, esta clase va a estar quizás un poco más ligera que las anteriores Ya que solo vamos a ver un tema mucho más simple que es el de los problemas con valores a la frontera Bueno, que no es necesariamente mucho más simple porque se puede extender una clase de problemas muy complicados Pero en general, justo como no podemos hacer mucho con lo que tenemos ahorita Pues se va a quedar como... va a sentirse simple en ese sentido Va a ser padre, pero como no podemos ahondar mucho o hacer una revisión tan a fondo Pues va a quedar un poco simple, pero va a ser útil para un problema muy particular de física que al final vamos a ver Entonces bueno, todos los métodos que estuvimos viendo en las clases pasadas En las tres clases anteriores lo que querían hacer era resolver problemas de valor inicial ¿Sí? O problemas de valores iniciales En las que conocíamos el valor de la función en un tiempo t0 Y los buscábamos conocer para tiempos mayores que 0 ¿Sí? O sea, conocíamos el valor de la función en xt0 y queríamos conocerlo para tiempos posteriores Viendo la evolución a través de la función diferencial ¿No? Así eran los problemas Sin embargo, no todos los problemas son de ese estilo ¿Sí? A veces lo que pasa es que no conocemos todas las variables que queremos estimar con nuestra cuestión diferencial En el mismo tiempo, sino en dos tiempos En los extremos de un intervalo t0 tf ¿Sí? Y donde nos interesa ahora conocer x de t es en ese intervalo No para tiempos posteriores, sino en un intervalo t0 tf ¿No? Entonces cuando tenemos ese problema de que conocemos los valores de la función En los extremos de un intervalo de tiempos Y queremos estimarlo en medio Es un problema de condiciones a la frontera ¿Sí? O problema, si quieren, volviendo aquí, vamos a llamarlo Es un problema de valores a la frontera ¿Sí? Problema de valores a la frontera Entonces, bueno, los problemas de valores a la frontera Son una, toda una clase de problemas ¿Sí? O sea, yo voy a tratar ahorita un caso muy particular Pero se pueden generalizar a toda una clase muy amplia de problemas ¿No? Entonces, bueno, vamos a empezar primero con la parte matemática Simplemente, esto es muy corto ¿No? Nada más vamos a ver qué clase de problemas vamos a manejar ¿No? Porque justo les digo, puede haberse un espectro muy amplio De problemas que podemos atacar o que nos podrían interesar Vamos a irnos a un conjunto muy definido ¿No? Entonces, por simplicidad, nosotros nos vamos a concentrar en problemas De sistemas de dos ecuaciones diferenciales de primer orden ¿Sí? Obtenidos, que están obtenidos a partir de una ecuación diferencial lineal de segundo orden ¿Sí? Que tienen la siguiente forma O sea, vamos a resolver aquí ecuaciones diferenciales de segundo orden Que sean de esta forma A, Y punto A, Y dos puntos Más, B, Y punto Más, C, Y Es igual a una función de T ¿Sí? Obviamente, A, B, C y F son funciones del tiempo Que conocemos A de T tiene que ser distinta de cero en todo el intervalo Para que esto tenga sentido Y bueno A, alfa y beta son constantes Y T, cero y T, F son los tiempos extremos que conocemos ¿No? Entonces, tenemos esa ecuación diferencial Tenemos el valor de la función en dos extremos Alfa y beta Y ahora queremos conocerlos para todos los valores del medio ¿No? Entonces, bueno El primer método que vamos a ver Es un método, digamos, algo primitivo Pero es bastante usado en la literatura Y es, creo que el más simple de entender ¿No? Entonces, por eso vamos a empezar por él Entonces, vamos por lo que Por lo que uno está un conjunto de métodos Que se llaman métodos de shooting ¿No? Entonces, utilizando el truco que sabemos Para convertir la ecuación diferencial Si quieren De segundo orden En un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias Vamos a convertir esta ecuación diferencial En un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias Definimos X1 como Y Y X2 como la derivada de Y ¿No? Entonces, el problema se convierte en resolver el sistema Pues que la derivada de X1 es X2 La derivada de X2 pues es La derivada de Y ¿No? Tomada de esta ecuación Que se vuelve de esta forma Si quieren vamos a cambiar esto Para que quede más Ya, ya lo corregimos O ya lo cambiamos Entonces, el problema se convierte en resolver el sistema Pues que la derivada de X1 es la derivada de Y Que es X2 por definición Y luego la derivada de X2 es la segunda derivada de Y Que despejándola de esta ecuación Despejándola de la ecuación de aquí arriba Queda de esta forma ¿Si? Es F de T menos B de T Menos C de T X1 ¿No? Y ya Así es como se expresa La ecuación ¿No? Y ya esto es un sistema de ecuaciones lineales De primer orden Etcétera, etcétera ¿No? Un sistema de ecuaciones Perdón, de primer orden No es el lineal Y aquí está dividido todo esto Entre la función Y que se vuelven las condiciones ¿No? Pues las condiciones se vuelven justamente Pues que X de T0 es alfa O sea, Y Y luego que X2 de Tf es beta ¿Si? Disculpenme, creo que aquí está mal esto Si, aquí está mal esto Que X1 del tiempo 0 es alfa Y X1 del tiempo final es beta ¿Si? Denme un minuto, por favor Ya estamos de vuelta Una disculpa, ¿No? Entonces ya tenemos el siguiente sistema Tenemos las condiciones Que ya vimos que no son condiciones iniciales Sobre las dos Sino condiciones sobre X1 Y la otra también sobre X1 ¿No? Entonces, bueno Para simplificar lo que sigue de la anotación Y pues para acercarnos más A plantear esto como un problema De resolver un sistema de ecuaciones diferenciales Definimos esta función G Que depende de X1 Y de X2 Y de T Pues como Como esta parte de la ecuación ¿No? Entonces Ya, vamos a anotar eso Entonces El sistema de ecuaciones obtenido Si se dan cuenta Este sistema de acá Es muy parecido A los problemas de valores iniciales Que ya sabemos resolver ¿Si? La única diferencia Es que no conocemos X2 de T0 Sino X1 de Tf ¿Si? Esa condición cambia Entonces Eso nos impide resolver El sistema de ecuaciones diferenciales Con los métodos que ya conocemos Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a suponer Que si lo conocemos ¿Si? Vamos a suponer Que si sabemos Quien es X2 de T0 Vamos a decir Que X2 de T0 Es un Z ¿Si? Con Z Una constante arbitraria ¿Si? Aquí me hace falta Arcar Z Como una variable Con Z Una constante arbitraria ¿Si? Entonces Obtengo el siguiente sistema Si yo planteo eso La derivada de X1 Es X2 Y la derivada de X2 Es G de X1 X2 De T ¿No? Y ahora Las condiciones iniciales ¿Qué son? Son que X1 de T0 Es alfa Y X2 de T0 Es Z ¿Si? Entonces El sistema Ya cumple Una de las condiciones De frontera requerida Perdón El sistema Ya cumple Una de las condiciones De frontera requerida ¿No? O sea Ya cumple X1 de T0 Igual alfa Si quieren Vamos a aclararlo aquí Que X1 de T0 Que X1 de T0 Se cumple Se cumple Si no sabemos Si la otra condición Se cumple Sabemos que se cumple Que se cumple X1 de T0 Igual al alfa Si no No sabemos Si la otra condición Se cumple ¿Cuál es la otra? Vamos a ponerla acá También si quieren Para que esté Más claro X1 X1 de F Igual al alfa Entonces No sabemos Si la segunda condición Se cumple ¿No? Pero si ¿Qué podemos hacer? Pues podemos utilizar Uno de los métodos Que ya conocemos Siempre y cuando No sea un método adaptativo O sea Con paso de tiempo constante O sea Cualquiera de los métodos De Euler Rungecuta Etcétera Etcétera Que son para Problemas de valores iniciales A dicho sistema ¿Sí? A dicho sistema De aquí atrás Si quieren Aquí puse Por lado Pero Entonces podemos Resolver Este sistema Con uno de los métodos Que ya conocemos Y si Utilizamos Un paso de tiempo H Que divide Exactamente El intervalo T0 Tf O sea Que cumple Que Tf Menos T0 Entre H Es un N natural Entonces Los últimos valores Obtenidos Por el método Corresponderán A los valores X1 De Tf Y X2 De Tf ¿Sí? O sea Si resolvemos Ese sistema Si resolvemos El sistema De acá Vamos a obtener X1 de Tf Y X1 de Tf Y X2 de Tf Si el paso De tiempo Es de esta forma ¿Sí? Entonces Ya que Resolvamos Ese sistema Vamos a obtener Estos dos valores X1 de Tf Y X1 de Tf Y esos valores Van a depender Van a depender Van a depender De la condición Inicial De X2 ¿Sí? O sea Yo cuando tomo Hago esta condición Inicial De X2 De T0 Igual a Z Esa condición Afecta Cuáles son Estos valores ¿Sí? Estos valores Dependen De esta condición ¿Sí? Entonces Vamos a denotar Al valor De X1 En el tiempo Final Obtenido Utilizando la condición De que X2 En el tiempo Inicial Es Z Como X1 De Tf Dos puntos Z ¿No? Entonces Sabemos que Dicho valor No necesariamente Va a coincidir Con el valor Real B El valor Real Beta ¿No? No Como la condición Inicial No es la que Sabemos que nos da Ese valor Beta Si no es una Que escogimos Arbitrariamente Seguramente No va a coincidir ¿No? Así que en lugar De no necesariamente Vamos a decirlo Acá Más Seguramente No va a coincidir Entonces Seguramente No va a coincidir Con el valor Real ¿Sí? Es así Si no coincide Con un valor Real Podemos definir Una función De diferencia Que sea F de Z ¿Sí? Definida ¿Cómo? Pues F de Z Va a ser la diferencia Ahorita Sin valor Absoluto La diferencia Consigno Entre X1 De Tf Tomando la Condición Inicial Z Menos Beta Que es la Condición Inicial Real ¿Sí? La que yo Quiero La que realmente Quiero resolver Entonces Es claro Ahora Que si existe Un valor Z Asterisco Tal que F de Z Asterisco Sea igual A 0 Entonces Para ese Z Asterisco La solución Del problema De valor Inicial Cumplirá La condición De frontera Que queremos O sea Esta función De Z Es la función De la diferencia Entre La X1 En el Tiempo Final Y la X1 Que quiero Que sea El Tiempo Final ¿No? Entonces Si existe Una Z A 0 Tal que Este problema Tal que Esto se vuelve 0 Entonces Para esa Z A 0 Para esa Condición Inicial En T2 Resolver El problema De valores Iniciales Es igual Que resolver El problema De valores A la Frontera ¿Sí? La solución Es la misma La solución Parece ser La misma Y eso Es muy Bueno Porque eso Significa Que podemos Que la Solución X1 De ambos Sistemas Corresponde A la misma Función De hecho Tanto X1 Si quieren Vamos a aclararla Aquí Sus Soluciones Y X1 Y X2 Corresponden A las Mismas Funciones ¿Sí? Entonces Si encontramos El punto Z La condición Inicial Z0 Entonces La solución Del problema De valor Inicial Se vuelve La solución Del problema De valores A la Frontera ¿Sí? Y ahora Viene la Pregunta ¿Cómo Encontramos Ese valor? ¿Cómo Encontramos El valor Z Asterisco ¿No? Entonces Nuevamente El problema De encontrar Z asterisco Tal que F De Z Asterisco Se igual A 0 Es una Ecuación Trascendental ¿Sí? Es resolver Una ecuación Trascendental ¿No? ¿Cuál ecuación? Pues justo esa F de Z asterisco F de Z asterisco Igual a 0 ¿Sí? Entonces Ya estudiamos Probablemente Los métodos Para resolver Dicha ecuación ¿Sí? Por lo que Podemos utilizar Cualquiera de ellos Pero Yo les quiero pedir En este caso Que utilicemos El caso Del de Newton Rapson Que utilicemos El método De Newton Rapson Para resolver Este sistema ¿No? Entonces Los métodos De shooting ¿Sí? ¿Por qué Se llaman Métodos De shooting? Lo que estamos Viendo Lo que estamos Viendo ahorita Es un método De shooting ¿Sí? Les dicen De shooting Porque al igual Que cuando Disparan con un Cañón Lo que van Haciendo Es que van Haciendo Pruebas Desde un Punto Inicial Para ver Si aciertan En el Punto Final Que quieren ¿Sí? Como si Estuvieran Disparando Con un Cañón Es una Prueba De ese Estilo Entonces Los métodos De shooting Consisten En resolver La ecuación Trascendental F de Z Asterisco Igual a 0 ¿Sí? Entonces Eso es Lo que hacemos Encontramos F de Z Asterisco Igual a 0 Y Vamos a Acribirlo Aquí Déjenme Pausarlo Porque esto Va a ser Largo Ya Aquí Estamos ¿No? Entonces Los métodos De shooting Consisten En que Resolvamos La ecuación Trascendental F de Z Asterisco Igual a 0 Y ya Que tengamos Esa solución Ya que Llevamos Resuelto Utilicemos El valor Z Asterisco Para Resolver El problema Valores Iniciales Que es Equivalente Al problema Valores A la Frontera Entonces Yo Defino Mi función F F de Z Etcétera Le saco Las raíces O le encuentro La raíz Y Utilizo Eso Utilizo La condición Inicial De la raíz Para resolver El problema Valores Iniciales Al que Es Equivalente ¿Sí? Entonces Hay algo Que antes De que Vayamos A poner El método Ustedes Me gustaría Que se dieran Cuente ¿Sí? Por la Definición De F de Z Como F de Z Es justamente Un Pues Una función Que Para evaluarla O sea Necesitamos El X1 De T F Que se obtiene Solamente Resolviendo La ecuación Diferencial Con condición Inicial Z ¿Sí? Con condición Inicial X2 De T0 Igual a Z ¿Sí? Entonces Para calcular El valor De la función En un punto Para calcular El valor De la función F de Z Es necesario Resolver Todo el sistema De ecuaciones Diferenciales Con condición Inicial X2 T0 Si quieren Aquí vamos A aclarar Resolver Numéricamente Todo el sistema De ecuaciones Diferenciales Con condición Inicial X2 De T0 Igual a Z ¿Sí? Esto va a volver Muy lento El procedimiento De resolver La ecuación Entonces Como cada Que queramos Evaluar F de Z Tenemos que Resolver Todo este Sistema De ecuaciones Diferenciales Resolver Evaluar Esta función Va a tardar Mucho Y así Vamos a tener Que tardarnos Mucho Mucho Tiempo O va a ser Un rato Muy tardado Ir a estar Resolviendo El sistema De la ecuación Transcendental Con Newton Raps ¿Sí? Entonces Es bueno Sin embargo Eso es lo que Vamos a acabar Haciendo ¿Sí? Es lo que Tenemos que Hacer Y eso se trata El ejercicio 1 y 2 ¿No? El 1 y 2 Los agrupen Uno mismo Porque es un ejercicio Muy largo Y pues obviamente Va a contar Doble ¿No? Entonces el ejercicio 1 y 2 ¿De qué se trata? Quiero que implementen Una función Que se llame Shooting RK4 Que tome Varios argumentos ¿No? Alfa Beta G T sub 0 T sub f N Y epsilon ¿Sí? Entonces ¿Quiénes son Los argumentos? Alfa y beta Son las condiciones A la frontera Alfa y beta Del problema ¿Sí? G es la función Vectorial G de x1 X2 De t ¿Sí? Esta función Que denotamos Acá Entonces t0 Tf Son los tiempos Inicial y final Y n mayor Igual que 2 Es un natural ¿Sí? Es un número natural Que corresponde Al número De subintervalos Que se van a tomar Entre t sub 0 Y t sub f ¿Sí? Ese natural n Define el paso De tiempo H del sistema Resolver Como Tf Menos t0 Entre n Es igual a h ¿Sí? Entonces t Aquí yo no les pido No les voy a pedir Que den un paso De tiempo Para resolver el sistema Lo que les voy a pedir Que den Es una n Que son los subintervalos En los que vamos A dividir estos tiempos Y eso nos define El paso de tiempo ¿Sí? Ese es su otro Argumento de la función Y ¿Quién va a ser Su último argumento? Pues Una epsilon ¿Sí? Una epsilon Mayor que 0 Que es un número Real arbitrario Que va a ser Nuestra tolerancia Para el método De Newton-Raphson ¿Sí? Entonces Su función Lo que va a hacer Es va a implementar El método de shooting Resolviendo el sistema Con la función RK4 De la clase de 6 ¿Sí? La clase pasada Vimos cómo hacer Un integrador O un O cómo implementar El método De Rungecuta De orden 4 Para resolver Un sistema De ecuaciones ¿Sí? Entonces yo quiero Que utilicen Ese método De Rungecuta De orden 4 Para resolver La ecuación Diferencial O los sistemas De opciones Diferenciales Que se necesitan En el método De shooting ¿Sí? Entonces la función Debería proceder De la función De la función De la siguiente forma ¿Sí? Lo primero que tiene que hacer Es que Utilizando la función RK4 Se crea Se define La función F De z ¿Sí? Ya que Usando la función RK4 Si quieren Aquí vamos a poner Los listos Para obtener X sub 1 T sub f Coma z Se define La función F de z ¿No? Entonces tienen Que definir Primero la función F de z Que usa La función RK4 Si quieren Vamos a cambiar Igual la reacción Ahora tenemos La función F de z Que Utilizando La función RK4 Obtiene 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 eso Y calcula Esta diferencia ¿No? Entonces Pues primero Define la función F de z Que utilizando La función RK4 Obtiene X de 1 Tf Punto y coma z Y calcula La diferencia De eso Con beta ¿No? Ya definí Después Ya definí F de z Usan La función Mi Newton Tolerancia De la clase 08 Para aplicarle El método De Newton Robson Utilizando Una diferencia Finita Centrada Y una Tolerancia Epsilon ¿Sí? Y ya Eso Eso es lo que Debería ser Su función ¿Sí? Ven un minuto Aquí estamos De regreso Perdón Entonces Utilizan Ya definida F de z Mi Newton Tolerancia De la clase 08 Para aplicarle Newton Robson A la función F ¿Sí? Usando la diferencia Finita Centrada Y la tolerancia Epsilon Y eso Les da el valor Z asterisco ¿Sí? O sea Ya Después De que Hagan La función F Eso Les va a Dar O pueden Aplicarle Newton Robson Y sacan Z asterisco ¿No? Ya que Tienen Z asterisco Por última Vez Utilizan RK4 Con la condición Inicial X2 De T0 Igual a Z asterisco Para resolver El sistema De ecuaciones ¿Sí? Así deben de proceder Entonces Primero definen La función F de z Que Utilizando RK4 Calcula F de z Luego Le aplican Newton En eso Y luego Y luego Ya que Tienen La raíz A partir De z Asterisco Vuelven A resolver Este tema Pero parece Condición Inicial ¿No? Ya solo Una vez Y al final ¿Qué va a Pasar? Pues ya que Hagan Eso Su función Les va a Regresar Al arreglo De los Tiempos Y al arreglo De las Soluciones ¿Sí? Como les había Enseñado En el método De Rungecuta ¿No? Como vimos En la clase El método Rungecuta Igualito Que eso Quiero Que Regrese A la Regla De Tiempos Y Las Soluciones ¿No? Después ¿Qué quiero Que hagan? Después De que Eso Les va A tomar Mucho Tiempo Obviamente Es tardado Hacer Escribirlo Bien Escribirlo Sin Errores Recuerden Que siempre Que escribimos Código Por lo general Hay varios Errorcillos Que hay Que corregir Pero bueno Yo quiero Que ustedes Los Corrijan O que Se tomen El tiempo De hacerlo Y Ya que Lo tengan Quiero Que utilicen Su Función Shooting RQ4 Para resolver Los siguientes Problemas De valores A la Frontera Aquí Les pongo Tres Ecuaciones Diferenciales Que tienen Una solución Única Que son Problemas De valores A la Frontera Unos Más Fáciles Otros Más Difíciles Pero Todos Tienen La solución Que está Ahí Marcada Y Quiero Que lo Hagan Y Que después En una Misma Figura Comparen Sus Soluciones Obtenidas Con La Solución Frontera Y Hay una Sugerencia Importante El método De Newton Necesita Un punto Inicial Si Si quieren Vamos a Aclararlo Ya que El método De Newton Rapson Necesita Un punto Inicial Para Z En lugar De Punto Vamos a Atresar Sabemos Que el método De Newton Rapson Necesita Un valor Inicial Para Z Si Lo Que Ustedes Deberían De Hacer Para Que Esto Fluya Más O Menos Bien Es Que Se Ayudan De La Solución Analítica Si De La Solución Que Yo Le Estoy Poniendo Acá De La Respuesta Para Propongan Valor De Z Inicial Cercano Al Real Para Que Su Método De Newton No Necesita Demasiadas iteraciones Si De Esta Solución Ustedes Pueden Encontrar La Condición Inicial Exacta Que Les Resuelva El Sistema Si No Hagan Eso Porque El chiste Es que Eso Lo Haga Su Programa Pero Si Pueden Ayudarse De Eso Para Saber Más O Menos Por Donde Está Si Y Así No Tener Que Perder Tanto Tiempo Buscando O No Perder Mucho Tiempo Porque Puede Ser Que Las Funciones Sán Raras Etc Entonces Bueno Esa es Mi Recomendación Y Eso Es Todo Lo Tienen Que Hacer Largo Porque El Método De Shooting Se ve Que es Medio Largo Sin Embargo Con Lo Que Han Hecho De Las Clases Pasadas No Debería Tomar Tanto Otro Conjunto De Métodos Que Son Los Métodos De Diferencias Finitas Entonces Es Claro Que El Método De Shooting Es Muy Lento Pues Porque Cada Que Quiere Valor F Va Tener Que Resolver Toda La ecuación Diferencial Y Eso Va Tener Que Ser Muy Tardado Y Además De Eso La Solución Que Diferenciales Entonces Eso Puede Generar Que Haya Muchos Errores Numéricos O Que Haya Muchos Fallas Que Nos Alejen De La Condición Verdadera Y Que Nos Den Una Mala Solución Una Mala Solución Si Entonces Una Alternativa Para Resolver Valores A La Frontera Sin Utilizar Eso Es Utilizar Diferencias Finitas Para Aproximar Las Derivadas Entonces Vamos a Utilizar Una Diferencia Finita Para Aproximar La Segunda Derivada Y La Primera Derivada Entonces Usando Las Diferencias Centradas Para Ambas Lo Que Llegamos Es A Siguiente A A veces Y Y H Más Y Y Y H Más 2 Y 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 H Entre 2H Y Menos Y Ahora Tómense Una Partición Regular De Orden N Masters 1 Del Intervalo t0, tf. O sea, una partición con n subintervalos, ¿no? Si hacen eso, van a obtener tiempos t0, t1, hasta tn, ¿no? Que corresponden a un paso h igual a tf menos t0 entre n, ¿no? Entonces, utilizando notación de índices para la dependencia temporal, el problema de aquí arriba, ¿en qué se convierte? Se convierte en este que está acá, ¿sí? Ahí yi más 1 más yi menos 1 menos 2yi más etcétera, etcétera. Si quieren, ¿a qué hace falta aclarar? Con a sub i igual a a dt sub i, ¿no? Y pasa lo mismo para todos, ¿no? dt sub i igual a dt sub i, etcétera. f sub i igual a f sub i. Aquí se quiere, vamos a ponerlo explícito para que no quede duda. C sub i es c de t sub i. Entonces, nuevamente no. Y sub i es igual a y de t sub i. Entonces, así se vuelve el problema, se discretiza y queda con esos índices, ¿no? Queda evaluado en esos tiempos discretos y queda con esos índices, ¿no? Podemos reordenar estas ecuaciones de aquí para que queden en términos, para que queden como productos multiplicando la yi menos 1 a la yi y a la yi más 1, ¿no? Y quedan de esta forma, ¿sí? Así quedan despejadas como coeficientes estos de las yi menos 1, de las yi y de las yi más 1, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? ¿O de qué nos sirve hacer eso? Bueno, pues esto que ya está aquí, si consideramos que la primera ecuación que está aquí arriba se cumple solo para... O sea, ya tenemos una ecuación para la y0 y otra para la yn, ¿no? Si las de aquí en medio se cumplen solamente para las is entre 1 y n-1, o sea, cuando esto es y1, y2, etcétera, etcétera, hasta yn-1, ¿sí? Entonces, ¿qué obtenemos? Este conjunto de ecuaciones se vuelve, ¿qué? Se vuelve un sistema de n más 1 ecuaciones lineales, ¿sí? Esto que está aquí ya es un sistema de n más 1 ecuaciones lineales, ¿no? De la forma ay es igual a b. Y es que cumple ese sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Pues que para ese sistema la solución y es la discretización de la función. O sea, la solución y igual a y sub 0, y sub 1, y sub n es la discretización de la función solución a nuestra ecuación diferencial, ¿sí? Es la discretización de nuestra función solución, vamos a ponerla acá también, y de t a nuestra ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, la solución de este sistema de ecuaciones lineales, es la solución a nuestra ecuación diferencial discretizada, ¿no? En tiempos discretos. Entonces, ese sistema puede resolverse utilizando los métodos que ya vimos, el eliminación gaussian, el método de Jacobi, el método de Gauss y Dale, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, este es el método de diferencias finitas, ¿sí? El método de diferencias finitas, ¿en qué consiste? Y en que nosotros hagamos esta aproximación de diferencias finitas para convertir nuestra ecuación diferencial en una ecuación de matrices, en una ecuación matricial, en un sistema de ecuaciones lineales. Y ya así resolvamos este sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué quiero que hagan ustedes? Pues que utilicen ese método para resolver problemas, ¿no? Entonces, ¿el ejercicio 4 de qué se trata? Primero que nada, quiero que implemente una función que se llame matriz A, B, que va a depender de A, B, C, F, alfa, beta, tiempo final, tiempo inicial y N. ¿Y quiénes son esas cosas de las que dependen, no? Bueno, pues A, B, C y F son las fusiones escalares, ¿no? A, B, C y F, ¿no? Que ya conocíamos, si quieren. Ese estaba al puesto, perdón. Y F de T, ¿no? Alfa y beta son las condiciones de la frontera, alfa y beta del problema. T0 y TF son los tiempos inicial y final. N es el natural, igual que me dice cuántas divisiones vamos a tomar del intervalo T0, TF. Y ya, ¿no? Esos son todos mis nueve argumentos, ¿no? Ahora, ¿qué debe de hacer la función? La función debe regresar la matriz A, que va a ser una matriz de N más 1 por N más 1. Y un vector B de longitud N más 1, que correspondan a la discretización del problema de valores a la frontera expuesto. O sea, que corresponden a la solución del problema de acá. ¿Sí? Que está dada por este sistema. Y el vector B de soluciones. ¿Sí? Entonces, háganlo. Tienen que ver cómo va a ser la forma de esa matriz. Y cómo va a ser el vector B. ¿Sí? Y simplemente aquí como sugerencia, pues les doy un breve tip, ¿no? La matriz A va a ser una matriz tridiagonal. Esa es una matriz importante en el algebra lineal. Quiere decir que va a ser tridiagonal. Que los únicos elementos distintos de cero son los elementos que son de la forma A, I, I, A, I más 1 y A, I menos 1. ¿Sí? Aquí, ahí, perdón. Esto no es 1. Esto debería ser I, perdón. Todos los elementos que son de esa forma son los únicos que pueden no ser cero. ¿Sí? El A, I, I, el A, I más 1, el A, I menos 1, I y ya. ¿Sí? Todos los demás deberían de ser cero en su matriz. Entonces, bueno. Se van a tener que romper la cabeza un poquito. Ya aquí está bastante explícito cómo tiene que ser el sistema, cómo es el sistema de ecuaciones. Entonces, nada más tienen que romperse la cabeza pensando cómo armar esta matriz. ¿Sí? Cómo irla armando. Entonces, bueno. Piénsenlo, revísenlo. Y hagan esa función, sí, esa función matriz. ¿Después de qué se trata el ejercicio 5? Pues quiero que ahora utilicen esa función matriz y los métodos que vimos en las clases de álgebra lineal para resolver las ecuaciones del ejercicio 3. ¿Sí? Para resolver las ecuaciones del ejercicio 3. Quiero que comparen las soluciones que obtienen con la solución analítica y las soluciones... Y con las soluciones que se obtuvieron por el método de shooting. ¿Sí? Y quiero que me digan si es mejor este método o es mejor el método de shooting. ¿Sí? Obviamente, acuérdense que estas preguntas ambiguas son para que en Rotspots sean vivos. También hablen de su experiencia. ¿Cómo fue? ¿Fue más fácil? ¿Fue más difícil? ¿Tomó más tiempo implementarlo? Etcétera, etcétera. ¿No? Y antes de que pasemos a esto, les doy otra sugerencia sobre cómo hacer este ejercicio. Si tienen dudas sobre si su método... Aquí vamos a crear... Converge para esa matriz. Si no saben si... O sea, si ya tienen su matriz y todo, pero no saben si realmente... Si está solucionando el sistema, su método... Utilicen el operador de... Que resuelve sistemas de ecuaciones para apoyarse. ¿Sí? O sea, no quiero que... Ese sea el método que utilicen, pero sí quiero que lo utilicen para apoyarse. Si ven que su método no funciona. Si ven que Gauss o eliminación gaussiana o Gauss-Idel no funciona, utilicen ese. ¿No? Entonces, bueno. Noten que aquí pueden utilizar muy fácilmente la eliminación gaussiana porque la matriz va a ser de diagonal y casi seguramente no va a tener ceros en la diagonal. ¿Sí? Pero bueno. Eso, revísenlo. Lo pueden ir checando. Y después lo revisamos. Entonces, bueno. Ahora sí viene el asunto de la mecánica cuántica. ¿Sí? A la frontera. ¿No? Entonces, bueno. Yo sé que no todos han llevado un curso de introducción a la física cuántica. Que es el curso de quinto semestre que deberían de llevar antes de tomar esta clase. Así que nada más vamos a resumir brevemente de qué se trata la ecuación de Schrödinger. Entonces, resolver la ecuación de Schrödinger es lo que nos da la evolución en el tiempo de un sistema cuántico. ¿Sí? Las ecuaciones de movimiento son lo que nos da la evolución de un sistema clásico. Las ecuaciones de Schrödinger son lo que nos dan la evolución de un sistema cuántico. ¿Sí? La ecuación de Schrödinger es esta que está acá, ¿no? Aquí h barra, perdón, es... La constante reducida de Planck. Que va con c, además. Entonces, se ve de esta forma. I veces h barra, la derivada, la parcial de la phi respecto al tiempo, es igual a h phi de t, ¿no? El Hamiltoniano aplicó la función phi, ¿no? Entonces, bueno. La solución general de la ecuación, ¿cuál es? Pues es que phi se vuelve una suma de funciones que son valores propios del operador Hamiltoniano, ¿no? ¿Qué quiere decir que son valores propios del operador Hamiltoniano? Pues que el Hamiltoniano aplicado a ciertas funciones me saca un valor propio que yo llamo e sub k. Y la función queda igual, ¿no? Obviamente ese valor propio, ¿ese valor propio quién es? Pues es la energía, ¿sí? Aquí en estos casos también el Hamiltoniano siempre corresponde a la energía mecánica del sistema. Entonces el Hamiltoniano me saca la energía mecánica. Entonces, a esta ecuación del Hamiltoniano aplicado a la función phi me saca la energía. Se le llama normalmente la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Esta de acá arriba se le llama la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, ¿no? Ahora, si suponemos que tenemos una partícula en una dimensión. Más bien, si tenemos un sistema de una partícula en una dimensión cuya energía potencial es un pozo infinito de esta forma. De que el potencial que depende de la coordenada x es cero si x está entre cero y uno y es infinito en otro caso. Entonces, escribiendo el Hamiltoniano del sistema cuántico. Y haciendo una adimensionalización, que no vamos a ahondar qué es eso, pero es una manera de hacer más simple la ecuación diferencial. La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo se reduce al siguiente problema de valores iniciales, ¿sí? Un medio de la segunda derivada de phi respecto a x más epsilon k phi k de x. Aquí también nos falta indicar que la psi de acá está indexada por k. Perdón. Esto no está bien. Ahí está, ¿no? La phi sub k de x y la epsilon k de x son iguales a cero, ¿no? La función en cero debe ser cero y la función en uno también debe ser cero, ¿no? Es un problema de valores iniciales, ¿no? Y lo podemos resolver analíticamente. La solución analítica es de esta forma, ¿sí? La késima función solución es la raíz de 2 por el seno de k pi x. Y la enésima energía es k cuadrado por pi cuadrado entre 2, ¿sí? Esas son las ecuaciones de la energía y de la... De energía y de las funciones, ¿no? Entonces, bueno... ¿Qué tienen que hacer ustedes o qué van a tener que hacer en este ejercicio? ¿Sí? Pues este ejercicio es muy fácil. Lo que quiero es que utilicen los valores de la solución analítica para epsilon k. Que se agarren epsilon k... Aquí está uno de epsilon n, perdón. Es epsilon k. Que se agarren epsilon k y resuelve... O sea, fijen un epsilon k y resuelve utilizando el método de su preferencia. O sea, de shooting o de diferencias finitas. Vamos a leerlo aquí. El problema de valor inicial para obtener la fica, ¿sí? Y quiero que comparen su solución con la solución analítica, ¿no? Y ya, eso es todo lo que me gustaría que hicieran para este ejercicio, ¿no? Entonces, bueno... Vamos a hacer ahorita nada más... Déjenme... De un minuto nada más, por favor. Sí. Entonces, ya. Eso es todo lo que quiero que hagan y ahí acaba el ejercicio. Entonces, vamos a dedicar ahorita unos 10 minutitos a hablar de esta sección que ya parecía que nos habíamos olvidado de ella. Que era la visión general, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la visión general para ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Y para el problema de valores a la frontera, ¿sí? Entonces, ecuaciones diferenciales... Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias en la computadora es un problema fundamental de la física computacional. Por su relación íntima con mecánica clásica, ¿sí? Entonces, ya vimos en la clase pasada que muchísimos sistemas de mecánica clásica, muchísimos, se pueden resolver así, ¿sí? Y que las soluciones son bonitas, son importantes, son sencillas. Y nos puede dar mucha información, ¿sí? Y también puede fracasar el método, ¿no? Sabemos que no todos los métodos pueden resolver cualquier sistema. Por lo que es importante buscar métodos buenos y sencillos. Métodos más bien con alta precisión para no tener errores como el péndulo simple. Con el método de evaluación, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo hagamos, ¿no? Sí se pueden resolver, son útiles, pero hay que usar ciertos métodos porque no podemos utilizar esos métodos de evaluación, ¿sí? Existe un área dedicada a modelar los átomos de manera clásica. Así, resolver un sistema termodinámico. Como cual, como por ejemplo, el aire en una, las moléculas de aire en un cuarto, por ejemplo, un fluido ideal, etcétera, se convierte en resolver las ecuaciones de movimiento de todos los átomos del sistema, ¿sí? En tres dimensiones, por cada átomo, si tenemos n átomos, habrá 6n, ecuaciones diferenciales ordinarias, entonces, debemos de resolver, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener que resolver, vamos a tener que resolver 6n ecuaciones diferenciales ordinarias. O más bien, en lugar de eso, habrá un sistema de 6n ecuaciones diferenciales de primer orden que debemos de resolver para saber la evolución del sistema, ¿sí? Además, en los sistemas termodinámicos, también aquí se atacan muchos sistemas biológicos, ¿sí? ¿Como cuáles? Pues como átomos... Proteína... O incluso en una membrana, etcétera, ¿sí? Entonces, modelar átomos de manera clásica y encontrar esas ecuaciones de movimiento y resolverlas, es algo que se hace mucho, ¿sí? Y es algo que nos permite resolver sistemas termodinámicos biológicos. Para esas simulaciones, se les llama dinámica molecular, ¿sí? La dinámica molecular, o sea, las simulaciones de resolver las opciones de movimiento para los átomos clásicos de un sistema grande, es una herramienta que, sin la menor de las dudas, voy a atreverme a decir, revolucionaria de la ciencia. Pues permite resolver muchísimos problemas, ¿no? Hoy en día, se utilizan simulaciones de dinámica molecular para probar la eficiencia de fármacos. Y seguramente, se están utilizando dichas simulaciones para probar y crear vacunas para el COVID-19, ¿sí? Entonces, la dinámica molecular es una herramienta importantísima, ¿sí? Resolver sistemas de opciones diferenciales para átomos modelados de manera clásica, se hace muchísimo y puede dar respuestas muy grandes. Entonces, ha habido el premio Nobel de Química del 2014, se lo llevaron a los personajes que más han investigado sobre la dinámica molecular y la más la han popularizado. Ha habido infinidad, no se imaginan cuánto de la tecnología que existe hoy en día y que ustedes pueden manejar se debe a la dinámica molecular, ¿sí? Es muchísimo. Existe todo un área, podríamos dar todo un curso sobre cómo resolver problemas de dinámica molecular, ¿sí? Es muy, muy interesante y es un área muy, muy importante, ¿no? Entonces, solo les quería comentar esto porque, pues, es creo que algo valioso y es algo que a mí me hubiera gustado que me enseñaran en la carrera. Creo que es importante saber que resolver sistemas de opciones diferenciales ordinarias en física en particular y en biología y en química es importantísimo porque puede resolver las opciones de movimiento de un sistema atómico visto clásicamente, ¿sí? Y eso puede ser muy útil, muy, muy útil. Aunque sus clases de cuántica les digan que no, pero la realidad sí tiene una utilidad significativa. Entonces, bueno, eso es todo lo que quería que viéramos en esta clase. Espero que esta sección grande de opciones diferenciales les haya parecido divertida o al menos apasionante. Y, bueno, eso sería todo por el momento, ¿sí? Muchas gracias, espero que estén bien, cuídense mucho y estaremos por ahí en contacto. Gracias.